¡Wow! ¡Un hombre grande! ¡Oh! ¡Muy grande! ¡No quiero que toquen mis toallas! Este hombre es grande, amigo. ¿Y qué? Entre más grande. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! La pareja. El Crustáceo Cascarudo En todo el mundo, pero encontré este arbusto que... No me está secando nada, nada. Espera. ¿Qué está haciendo esta gente mojada en mi cocina? Queremos comprar toallas. La niña dijo que tenía toallas para vender, pero no veo toallas en ningún lado. ¡Sí! 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 Empleado del mes. La autoestima. Pero, señor, un soldado en la guerra nunca dice... El dinero, el que debe quebrarte. ¿Tú? ¿Todavía no estás disfrutando los beneficios que tienes en MBS Hub? ¡Actívalos ya! Entra a dish.com.mx-mbshub. Regístrate dando clic en el botón y llenando los datos. Vuelve aquí y selecciona Activa tus beneficios. Ingresa el correo electrónico y contraseña que diste en MBS Hub y el número de celular que registraste en tu servicio DISH. Recibirás un código para verificar tu cuenta. ¡Listo! Disfruta sin costo tus canales favoritos en tu cel, compu o tableta y muchos beneficios más que tienes en MBS Hub. Con Freedom Pop, comparte tus beneficios con quien quieras. Si ya tienes tu chip, pide hasta cuatro adicionales al tuyo sin costo, que incluyen una recarga inicial y todas las ventajas de Freedom Pop. Pídelos por WhatsApp, enviándonos la cantidad de chips adicionales que quieres y listo. Recibelos en tu domicilio. Pide tus chips y aprovecha tus beneficios. Una esponja en el fondo del mar. ¿Qué almorzaré hoy? ¡Y una esponja en modo Bob! Una estrella del mar. ¿Será que hoy va a llover? ¡Y una estrella del mar en modo Bob! Un cangrejo en el fondo del mar. Necesito un café. ¡Y el modo... Creo que está claro, ¿no? En Fondo de Bikini no existen días aburridos. Especial Verano en Modo Bob. Este lunes, 10 y media de la mañana. ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡isi deох! ¡Bajos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a tirar la piña por la ventana! Tendremos desde una maratón de cumpleaños debajo del mar hasta el Kids' Choice Awards más esponjoso de todos. Y la diversión continúa con nuevos episodios de tu esponja favorita. ¡Celebra en Modo 2! Este mes en Nickelodeon y Paramount Plus. Estamos de vuelta con Henry Danger. ¡Soy un superhéroe! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero cambiar! ¡No quiero que Jasper me esté controlando! ¡Oh, qué bien! ¡Charlotte! ¡Este no es un plan! ¡Perdón por interrumpir! Creí que lo... ¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Ah! ¿Decoraciones? ¡Listas! ¿Snacks? ¿Listos? ¿Música? ¡Lista! ¡Ahora sí! ¡Estamos listos para celebrar en Modo Bob! ¡Llegó el día especial de la esponja más querida de todas! Y lo vamos a celebrar con una maratón de cumpleaños esponjosa. ¡No te pierdas esta época de festividades esponjosas! Maratón celebra en Modo Bob Este domingo, 4 de la tarde Disponible ahora en Nickelodeon y Paramount Plus Una esponja en el fondo del mar ¿Qué almorzaré hoy? ¡Y una esponja en Modo Bob! Una estrella del mar ¿Será que hoy va a llover? ¡Y una estrella del mar en Modo Bob! Un cangrejo en el fondo del mar Necesito un café ¡Y el modo! Creo que está claro, ¿no? En Fondo de Bikini no existen días aburridos Especial Verano en Modo Bob Este lunes, 10 y media de la mañana Prepárate para celebrar en Modo Bob Porque este julio en Nickelodeon Vamos a tirar la piña por la ventana Tendremos desde una maratón de cumpleaños debajo del mar Hasta el Kids' Choice Awards más esponjoso de todos Y la diversión continúa con nuevos episodios de tu esponja favorita ¡Celebra en Modo Bob! Este mes, en Nickelodeon y Paramount Plus Estamos de vuelta con Henry Danger ¡Basura y más! ¡Basura y más!